2 preguntas para saber si estamos ante una persona deprimida número 1 en este último mes usted se ha sentido preocupado porque percibe que está más desanimado o triste y pregunta número 2 en este último mes usted ha percibido que no tiene ganas de hacer cosas que anteriormente le satisfacían bueno si la respuesta a esas dos interrogantes es positiva hay que pensar que estamos ante una persona que puede estar sufriendo una depresión la depresión es más frecuente de lo que pensamos y se acompaña de otros síntomas como llanto irritabilidad ansiedad también disminución de la actividad sexual trastornos de concentración ausentismo laboral y hasta fatiga crónica o sea personas que viven con cansancio durante mucho tiempo y detrás de eso puede haber una depresión algunas ayudas si usted está deprimido o conoce alguna persona que lo esté son primero entrenar la mente tratar de aislarse de pensamientos negativos y reemplazarlos con pensamientos positivos y planes número 2 tratar de volver a la actividad física con el ejercicio ya sea caminar montar bicicleta bailar puede ser difícil porque a veces en estados normales nos cuesta hacer ejercicios pero hay que tratar de incorporar alguna rutina de ejercicios a su día además de estimular la actividad mental y también la actividad social número 3 y también muy importante evite cuando usted esté con síntomas de depresión de estar cerca de alcohol de tabaco de alguna sustancia ya que la depresión se puede relacionar mucho con el suicidio y el abuso de este tipo de medicamentos para olvidar la realidad muy importante el sueño es fundamental generalmente las personas que sufren de depresión de depresión tienen insomnio entonces hay que contribuir y ayudar a nuestro cuerpo con rutinas que nos permitan descansar y tener un sueño reparador además la alimentación con una alimentación valga la redundancia variada utilizando pescados utilizando frutas verduras que nos puedan ayudar a incorporar a nuestro cuerpo vitaminas y minerales y la suplementación para tener adecuados niveles de energía ya sea suplementación con complejos vitamínicos también con complejos minerales sobre todo las vitaminas del complejo b que se ha demostrado que tienen una relación directa entre las personas que sufren de episodios de depresión muy importante si usted está ante una depresión por favor pida ayuda ya sea con terapias de grupos o con una persona un amigo que sea su confidente y no se quede solo en esta batalla que una de cada cuatro personas padecen en el mundo y que cada vez desafortunadamente es más frecuente estos son algunos enfoques no farmacológicos recuerden que en este 2021 demos lo mejor de nosotros para estar saludables